Gracias, chicas. Muchas gracias. Oigan, y ya estamos de este lado con Rita. ¿Cómo estás, hermosa? Muy bien. Muy, muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Oye, pues bueno, ya. Ustedes están viendo ahí en casita. Todo es rosa, todo es con un tema. Y, por supuesto, ya saben que se acerca el Día del Amor y de la Amistad. ¿Más de amor o más de amistad, Rita? Pues las dos. No, no. ¿Ambas dos? Claro. Dicen que todo empieza con una amistad. Sí. Y luego, pues ya vamos ahí como que agarrándonos cariño. Agarrándonos y cariño también. También. Así es, amiga. Oye, vamos a darle. ¿Qué nos tienes preparado para el Día del Amor? Bueno, mira, hoy traemos una técnica muy fácil y, pues, no sé, siempre les traigo algo reciclado o algo que les salga muy, muy económico. Por ejemplo, ahorita traemos para el 14 de febrero que a veces a lo mejor no puedes ir a comprar a alguna tienda y, pues, tienes un vasito o algo por ahí que te regalaran en alguna boda, en algún evento, y lo puedes reciclar. ¿Cómo ves? Sí, sí, definitivamente. Yo sí he reciclado regalos. Van a decir, ay, qué cuodo y todo. Pues sí, ¿qué tiene? Pero no, no sé qué. De repente a veces falla la economía y luego hay una fiestecita, hay un cumpleaños o algo, pues, bueno, pues, ni modo, ¿verdad? Tenemos que reciclar un regalito. Así es. Aquí, en este caso, vamos a hacer un... ¿Me dijiste que es un falso? Es un falso esmerilado. Ahí está. El esmerilado es como cuando ponemos arenositos los vidrios. Los vidrios, ajá. Que pasan de ser transparentes a ser opaquitos. Ajá, excelente. Y es lo que vamos a hacer. Ah, ok. ¿Cómo ves? Vamos a darle, mami. Bueno, mira, pues, si quieres, empezamos con los materiales. Sí. Mira, yo ya traigo aquí uno porque, pues, ya saben, los tiempos de televisión son muy rápidos. Ajá. Entonces, yo ya traigo algo preparado ya, pero con lo que vamos a prepararlo es... Son dos cucharadas de alcohol. ¿Sí? Ok, de alcohol normal. Alcohol normal, sí, alcohol normal. Ok. Es una cucharadita de maicena. Ajá. Oye, maicena, ¿cómo le damos eso para todo? Para todo. Ya ves que hasta para los bebés. Sí, para las pompitas. Exacto, sí. Y luego vamos a hacer una cucharadita de pegamento. Ok. Y eso es todo, todo lo que vamos a utilizar. Eso es todo lo que se va a utilizar. Eso es todo lo que se va a utilizar. No sé si quieres tú irme ayudando un poquito a mezclarlo. ¿Cómo, Ñoño, dijo? Dijo Kiko. Mientras, exacto. Entonces, ¿lo voy mezclando? ¿Lo voy mezclando bien? Te voy a atrasar un poquito. Lo vamos mezclando muy bien. Ajá. Luego, yo, por ejemplo, con este pinté el rojo. En este caso lo vamos a dejar blanco. Y son colorantes como tipo vegetales. Vegetales o pueden ser acrílicos. Acrílicos. No pasa nada, sí. Entonces, mira, vamos a empezar. Vamos a abrirlo porque de esta manera podemos trabajarlo un poquito mejor. A ver. ¿Ok? Ese, pues, ya está. Ese ya está listo. Pongámosle que ya vaciamos el colorante y ahora nos quedó más o menos. Y ahora nos quedó de esta manera. Nos quedó más o menos de esta manera. Vamos a vaciar un poquito aquí. Excelente. Entonces, mira, por ejemplo, aquí yo ya traigo unos corazoncitos ya cortaditos. Ajá. No sé si puedas ayudarme con ese por qué. Con las uñas a veces no se puede. Sí, no se puede a veces con las uñas. Era, 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 no, pues. Perfecto. Rápido, señor. Es el otro, es el otro. Ay, es el otro. Rápido, señoras y señores. No soy así, pero rápido para todo, ¿eh? Pues, mire, aquí vamos a poner nuestro corazoncito. Ajá. Ah, ya, pegarle el corazoncito es para que te quede esto. Para que te quede transparente, ¿ok? Claro, ok. Entonces, ahora vamos a tomar un poquito de la mezcla. Ajá. Y vamos, pues, simplemente a empezar a darle a todo, a todo nuestro frasquito. ¡Uuuh! Este cuando empiece a secar es cuando se empieza a hacer opaco. Ok. Sí. Entonces, pues, no sé si tú quieras hacer uno, ¿eh? Mira, ahí traje uno para que... Y ahí traje otro corazoncito para que... Ándale, mira, yo le pongo ese. Exacto. Déjamelo, lo des. Por favor. Así vamos dando vuelta, es súper fácil. Ajá. Súper, súper fácil. Así de que, pues, con esto pueden empezar a generar ingresos incluso. Oye, sí, te iba a preguntar justo eso, amiga, ¿cuánto, como cuánto andará un vasito de estos? Pues, mira, a la venta, como dicen, a la venta al público, pues, yo creo que sí pueden darlo en 150 pesos y es un regalo muy económico. Sí, y bastante funcional, ¿eh? Muy significativo. Y bastante funcional, ¿eh? Claro, bastante, bastante. Bastante funcional porque, pues, todos andamos utilizando vasitos y luego... Exacto. Más en este tiempo que todos andamos muy asterix. ¿Verdad? Haz de cuenta que este, un vasito de estos y le ponemos licuadito. Exacto. Y no voy a vaciar más, ¿eh? Claro, sí. Y le ponemos licuadito y que le ponemos el juguito verde. Así, exacto. Ya sabes que todos también andamos muy con eso, mira. ¿Qué tal? No, 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 el Sergio salió bueno para las manualidades. Pero bueno que salió, mira. Pero para él, pero no me malinterpreten, muchachos. Ya los vi apuntándose, haciendo lista y todo para... No, 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 no. Sí, se están tomando fecha, teléfono, claro, claro. Horarios. Luego, luego, ¿viste el cámara tres? Sí, sí, no, no, fue el primero que me fijé. Le empezó a hacer así. Y luego por ahí traemos unas galletitas también muy significativas, ¿las viste? Ah, muy bien. Sí, sí, las vi. Si quieres las podemos pasar. Claro, pues, mira. Yo no tengo ningún problema. ¿De veras? Sí, 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 para nada. Te voy a cruzar poquito. Claro que sí, amiga. Miren, mientras yo acabo aquí de hacer este... ¿Voy bien? Va súper bien. Miren, mientras yo acabo de hacer este jale, este... Nuestra amiga Rita nos va a enseñar unas galletitas que, como bien dices, son bien significativas. Claro, no, no, deseando todas las buenas vibras, mira. ¿Eh? Ahí está. ¿Qué tal? Mira, ahí, si quieres, aquí en la cámara tres, amiga. Ahí, deseando todas las buenas vibras. No, señora, no es un destapador de corcho. No, no, no. Usted sabe bien lo que es. Señora, no es un cuchillo, usted sabe bien lo que es. Usted sabe lo que es, ¿verdad? Sí. Así es de que, bueno, pues... Oye, ¿y eso es donde las conseguiste, amiga? Buenas vibras para... No, esas las hacemos nosotras. Ah, no, Angie. Las hacemos nosotras, por supuesto, sí. Yo dije, ah, pues las consiguió en una tienda especializada en cosas, este, este, cosas para adultos, ¿no? En los sex shop. Ajá, en un sex shop, pero no. ¿Tampoco sí las hacemos? Esas las hacemos nosotros, mira. Oye, pero, señora, pero son muestras, señora. Son galletas. Sí, son galletas. No vaya a pedir galletas, no vaya a pedir tamaño real, porque estas nomás son, nomás son para adornar. ¿Verdad que sí? Así es, nada más. ¿Se las pueden comer? Eh, sí. Sí, claro, son galletas completamente comestibles. O sea, pueden alimentarse con las galletas. Claro. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, aliméntense, pero... Bueno, ok, pues aquí ahorita este ya va a empezar a secar. Ok, y entonces más o menos nos va a quedar como los que tenemos de este lado. Nos va a quedar esto así. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues ya no alcanzamos, no sé si podamos, porque está todavía fresco, poner los listos. Entonces, aquí los traemos. No, porque vamos a arruinarlo, ¿no? Exacto. Pero ahí está, mire, este de los listones, ¿cuánto fue, Rita? Más o menos. Como 10 pesos. ¿Nita? Como 10 pesos. Como 10 pesos. Ok, y eso es popurrí. Eso es popurrí, que lo vamos a poner en uno de estos. Ajá. Ok, y lo traemos otro para decorar el otro, que es este de aquí. Si gustas, puedes ponerlo, en ese no le pasa nada. Muy bien. Oye, mientras voy poniendo el popurrí, que huele muy bonito. Sí, huele muy rico. Yo sé del popurrí, fíjate, porque a mi mamá le gusta mucho esto. Es que, ¿sabes qué? Como estos aromas. En los baños y todo eso, los puedes poner en unos recipientes y se ven muy padres. Ajá. Sí, sí, sí. Me acordé, ahorita te enseño un meme, amiga. ¿Por qué? A ver, dime. Ahorita te lo enseño, vas a ver, porque luego hay mucha gente almorzando. Oye. Ah, qué caray. Este, oye, mientras también, mientras termino de llenar mi vasito con el popurrí, quiero mandarle un saludo a alguien, a Isela. A Isela, por favor. Me dijo, por favor, maestra, cuando esté en el programa, dígale a Sergio que me mande un saludito. Isela, te mando un saludo, chiquita, y un beso. Cumplido, Isela, cumplido. Un abrazote también, a ver qué día vienes, a ver qué día te traes a tus alumnas, maestra. Sí, fíjate que sí, pues los martes, chicas, es cuando nosotros damos clase. ¿En dónde? En una tienda, en una tienda de manualidades. Ajá. Ahí es donde damos clase. Este, nos pueden llamar, nos pueden llamar, no sé si ya está nuestro teléfono por ahí, nuestra página. Ajá. Pasta Francesa Luba, es en donde nosotros podemos atenderlos sin ningún problema. Ok. Y pues ahí, ahí pueden preguntarnos por nuestras clases. Ahí está. Muy bien, mira. ¿Listo, chicos? Ya le puedes quitar, Tomá, ya le puedes quitar este. ¿Ah, con este? Ajá, por favor, para que no se dañe. Nos vamos a ir a un corte ya, amiga. Claro que sí. Pero, pero quiero, quiero mostrarles cómo quedó mi vasito. Espero que les guste. Y pues ya saben, súper económico, chicas, ¿eh? Para que puedan reciclar. Ahí está. Pues muchas gracias, maestra, nos vemos el siguiente martes. Ojalá que puedas traerte a tus alumnos para cotorrear un ratito. A una de ellas a lo mejor siempre la traigo. Áhrale, pues ya está. Claro que sí. Bueno, nos vemos el siguiente martes.